Yo voy a todos lados, yo quiero ser campeón Jamás, jamás, volaste de la hinchada Y las buenas y las malas, siempre está con el león Pobre león, yo voy a todos lados Siempre descontrolado, yo quiero ser campeón Jamás, jamás, volaste de la hinchada Y las buenas y las malas, siempre está con el león Pobre león, yo voy a todos lados Siempre descontrolado, yo quiero ser campeón Jamás, jamás, volaste de la hinchada Y las buenas y las malas, siempre está con el león Pobre león, yo voy a todos lados Siempre descontrolado, yo quiero ser campeón Jamás, jamás, volaste de la hinchada Y las buenas y las malas, siempre está con el león Pobre león, yo voy a todos lados Siempre descontrolado, yo quiero ser campeón Jamás, bajón, vayón ую la hinchada